¿Cómo están? Bien, la idea es realizar el cierre del año con las cinco ligas que participan en la provincia. Ya están prácticamente todos confirmados. El evento se va a realizar en dos días. El día 7 vamos a hacer el arribo de las delegaciones y la presentación de las mismas con un asado de camaradería para el domingo 8 comenzar el torneo. Como estamos acostumbrados, lo hacemos a seis rondas y bueno, si hay algún empate va a haber una final. Pablo, ¿ya se tiene definido el lugar del alojamiento? Sí, el lugar del alojamiento de la gente va a ser la escuela agropecuaria. ¿Qué dirección? Sería Ruta 85 y Avenida Cazay. Bueno, ¿y el tema de los choferes se pueden alojar ahí mismo o en Tijeras hay hoteles? No hay ningún problema, luego les pasaré mi teléfono y mi mail. Los choferes se pueden alojar ahí, no hay ningún inconveniente, pero si quieren algo mejor, hay hoteles económicos que estaríamos a disposición de conseguirlo. Bueno, Pablo, pasarnos el mail, ¿el teléfono a dónde se puede contactar? Como para, digamos, una mejor organización. Mi correo electrónico es epa2306 arroba yahoo.com.ar y mi teléfono es 02926 1540 1386 o el fijo 02926 431 602. Pablo, bueno, repetimos, 7 y 8 de diciembre, la final de Interligas en Conectuales, categorías y del modo de juego. Sí, las categorías como siempre, como estamos acostumbrados, de sub 8 hasta sub 16 y como siempre, digamos, la modalidad de categoría libre. La idea es hacerlo como decimos en Escobar, que fue a 45 minutos más 15 incrementos. El mismo sistema, igual cualquier corrección los profesores nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero la idea es para que sea ágil y rápido. Hacer 3 rondas de la mañana y 3 rondas de la tarde. Bueno, Pablo, bueno, la idea es continuar con las actividades como se viene haciendo, bueno, en este momento en Chapapagal, pero bueno, seguir con los torneos en Conectuales. Sí, sí, seguimos con la actividad. Ya tenemos previsto participar en el torneo del sur de Fasbo. Y bueno, ya tuvimos algunas invitaciones de la Liga del Norte, precisamente vamos a ir a Tranquilauque. Y bueno, y cuando podamos queremos meter a un torneo del centro, más que nada para mantener los vínculos de amistad con las Ligas Amigas. Pablo, muchísimas gracias y suerte. Gracias a ustedes por acompañar y por apoyar a Interligas.